Y de Oro Verde a Gualeguaychú sin escalas también. Obviamente, porque seguimos con el recorrido por nuestras fiestas populares. Quien tiene toda la data de lo que pasó en Gualeguaychú es ella, Sabina Melchiori. ¿Qué tal, Sabina? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? Bienvenida. ¿Cómo está Gualeguaychú? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andan? Acá en Gualeguaychú ya mucho más aliviados porque ha bajado la temperatura. No saben el placer que es andar por la calle ahora, ¿no? Después de una semana que fue realmente una tortura, una tortura. Agobiante, exactamente. La calle se sentía fuego en el aire. Sí. Bueno, y sí, terminando, concluyendo el fin de semana largo de carnaval. ¿Vieron cuando se termina la fiesta y empiezan a ordenar, a limpiar, a desarmar todo lo que se armó? Bueno, estamos presenciando parte de todo eso, ¿no? El fin de fiesta, se diría. Este lugar, chicos, ahora, como verán, solo vemos gente trabajando. Pero durante el fin de semana fue una de las postales de Gualeguaychú. Es el Boulevard de León, donde se accede a la playa del Clutiro Federal, donde se accede a Solar del Este, que recibió una gran cantidad de gente, muchos acampando, como es un clásico de cada verano. De modo que ese lugar, uno de los puntos de la ciudad, junto con el Corsódromo, pero este aún más, donde se concentra mayor cantidad de gente. Entonces, es donde se montaron. Por un lado, el operativo de seguridad, que lo que vemos ahora del operativo es solo un container, un container blanco, así allá, ahí estaba en muestra Celso, donde funcionaba el operativo de seguridad en conjunto. Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, la Agencia de Seguridad Municipal, Defensa Civil, Tránsito Municipal, la Policía Departamental, todos, 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 agentes de todos estos puestos estaban trabajando, tratando de garantizar la seguridad, no solo de quienes nos visitaron el fin de semana, sino también de quienes vivimos en la ciudad, y realizando, por sobre todas las cosas, tareas de prevención. Y también acá, algo muy importante, funcionó el puesto sanitario del Hospital Centenario. Ahora vemos cómo están desarmando todo. Hay una camilla por allí, residuos biopatogénicos también, que han sido guardados. Y de donde los estaba saludando yo, la carpa, que está sobre la vereda. Que ya no es, claro. Con las cruces rojas, indicando el símbolo universal de puesto sanitario, para que todas aquellas personas que necesitaran asistencia médica, sobre todo considerando esto, el calor que hizo también el fin de semana, que supieran a dónde recurrir. Así que, bueno, esto, el fin de fiesta, quería mostrarles desde el Boulevard de León, ya vacío, ya sin ninguna persona, y desarmando todo. Sí, Pau. No, quería preguntarte, porque viste que la semana pasada estábamos hablando de la mística del carnaval, de que cuando hay anuncio de lluvia, siempre se termina, bueno, de alguna manera, llegando a poder desfilar las tres noches y demás. ¿Eso ocurrió? ¿Qué pasó? Eso ocurrió, no sé si ustedes se acuerdan, cuando fuimos a la estación meteorológica y que era garantizado que el sábado iba a llover, pero no era que lo decían así, al rumrum, era, lo veíamos en el radar, lo vimos, o sea, fuimos testigos de que todos los indicadores meteorológicos daban lluvia para el horario del carnaval, el día sábado, bueno, no llovió, no llovió, se confirma una vez más que hay algo, hay un pacto con Dios, no sé, algo hay, pero en el carnaval no llovió ninguno de los sábados. Qué bárbaro. Y ese habría que averiguar bien hace cuánto tiempo que no llueve. Chicos, pero es increíble, son 10 sábados más, digamos, y aparte un fin de semana completo, y zafó de la lluvia de una manera, pero parecía cronometrado, ¿no? Decimos, hasta ahora, porque después sí, el sábado fue muchísimo calor, había muchos bichos de estos que anuncian mal tiempo, esas unas cucarachas gigantes, una cosa espantosa, los chicos que iban bailando, desfilando, sobre todo abajo de las luminarias o en la pasarela misma, que es de color blanco, entonces también eso atrae muchísimo a estos bichos. Fue bastante complejo el paso de las comparsas por esta cuestión, pero lo cierto es que no llovió y el espectáculo se pudo hacer de igual manera. Mucha gente sí tuvo dudas, sobre todo el lunes, de venir, de acercarse hasta la ciudad o no. Finalmente tampoco llovió, ni el domingo ni el lunes. Así que, bueno, esa es la situación acá en Gualeguaychú. Y acá, bueno, como verán, desarmando todo lo armado. Le mandamos un beso a Sabina, vamos a volver en un ratito nada más a Gualeguaychú con más información, pero ahora justamente hablábamos de carnaval, tenemos cobertura.